de las víctimas. Esta diligencia se viene solicitando desde hace tiempo atrás ante las autoridades correspondientes. Se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda a cargo de la licenciada Brenda Cerón. Se solicitó a la institución que tiene a cargo su carpeta de investigación de las afectadas. Y bueno, en la primera reunión que tuvimos con ellos en la búsqueda de prospección.